La degradación del suelo es un proceso degenerativo que reduce la capacidad actual o futura de los suelos para seguir desempeñando sus funciones. Esto puede obedecer tanto a causas naturales como a causas antrópicas, por lo que recomiendan que se haga un buen uso. La forma en que se cultiva son grandes extensiones, intenso uso de maquinaria agrícola y casi que cero uso de obras de conservación de suelos y aguas. Entonces el suelo que se usa de esa manera está altamente expuesto en todo tiempo, no únicamente en temporada lluviosa, sino que también cuando es temporada seca y hay bastantes lluvias. Entonces vemos que hay evidente erosión eólica y hasta se forman tolvaneras por la combinación de viento y suelo suelto. Entonces esta es una forma en la que el suelo se desgasta y pierde fertilidad. Y así mismo cuando es temporada lluviosa, al haber suelos desnudos, sin ningún tipo de obra de conservación, son bastante vulnerables a ser erosionados. Y cuando esto sucede de forma recurrente se llega a un punto tal en que ya habrá un tiempo en que ese suelo no va a ser posible que se utilice. Agregó que las prácticas inadecuadas del ser humano ha contribuido a que los suelos se debiliten, tanto como para construcción como para la agricultura. Es común ver que cuando hay cauces descubiertos la población lo utiliza como basurero y no está diseñado para ser basurero, sino que para trasladar agua. Pero nosotros cuando incorporamos basura, entonces es donde se producen las inundaciones, porque es común que en los tragantes o en los cauces se deposite basura y no son infraestructuras que están diseñadas para ello. Entonces al haber lluvia y tener este tipo de obstáculos es cuando se producen las inundaciones. Pero también el hecho de que vemos que hay un incremento bastante acelerado de la construcción de urbanizaciones y para poner o para construir esas urbanizaciones se deforesta. Hay que tener en cuenta que se necesitan áreas de reforestación. Noticias 12, Darlen Tellez.